Los refrescos sin azúcar somos más saludables, confirmado papito. Ah, ¿confirmado por quién? Estudios científicos de calidad que muestran que sustituirte a ti con nosotros promueve la pérdida o mantenimiento de peso y mejores niveles de azúcar en sangre y otros biomarcadores, ¿cómo ves? Ah, puros estudios comprados. ¿Comprados por quién, güey? ¿Si te das cuenta que somos de la misma empresa? Ah, sí es cierto. Pero Nel, yo sé que hay estudios que dicen lo contrario, que haces que la gente engorde más y hasta que les dé la diabetes. Pero si achú, esos estudios son observacionales nada más y dan esos resultados porque los hacen con personas que ya llevan una vida de malos hábitos o que piden su refresco sin azúcar para poderse atascar con otras cosas. Y pues así como. Ah, pero causas más apetito. Al revés, está demostrado que ayudo a controlar los antojos y a que se sientan menos culpables por tomarme. Ah, y tú se edulcorante es que esas mugres son peor que el azúcar. Para nada, hay muchísima más evidencia a favor de ellos que en contra. Y no como el azúcar que llevas tú, papito. Ahem, les recuerdo que la base de una buena hidratación es el agua simple. Sí, agua fiesta, sí. Pero eso de que soy peor que ese güey es un mito, ¿estamos de acuerdo? No, pues eso sí. Mejor un juguito de fruta natural. Nel, carnal.